Música El alcalde Pedro Vicente Ubando recibió en su despacho al director técnico del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación Nacional, Juan Carlos Parada, para evaluar el avance del proyecto de ampliación y adecuación de instituciones educativas para el mejoramiento de la calidad educativa en el municipio. Hicimos una revisión de diferentes proyectos que están postulados, hicimos un barrido sobre todo lo que ha sido el proceso y tenemos muy buenos resultados que en el corto plazo vamos a empezar a tener acciones concretas. Hoy el municipio está aportando 20 mil millones de pesos y el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación está aportando un poco más de 47 mil millones de pesos para una inversión cercana a los 67 mil millones de pesos en este primer avance. Es muy satisfactorio y creo que lo que estamos haciendo justifica muchísimo el nombre de nuestro plan de desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Constructor de Paz cerrando brechas, llevando estas adecuaciones a los corregimientos, a las veredas. Yo creo que eso es muy importante, si bien es cierto se van a arreglar colegios del centro de la ciudad, se van a arreglar colegios de la periferia, porque queremos desde luego la equidad, la justicia y cerrar las brechas que hoy tenemos. En este encuentro también estuvo presente el Secretario de Educación, Henry Barcomelo, quien informó que paralelamente a esta iniciativa también se viene trabajando en otro proyecto de dotación para las instituciones educativas rurales y urbanas del municipio.